hola gente de youtube cómo va vamos a empezar un nuevo vídeo de fútbol ps vamos a ver las cosas que nos han regalado esta semana y vamos a jugar a jugar un partido a ver qué tal nos están regalando agua ten una leyenda cast point y salas así que vamos a recibir todo y vamos a abrirlo ya que está como no es una sorpresa vamos a estar abriéndolos ahora vamos a recibir a botán y vamos a recibir a boa tenja ahora no está mal un bienvenido al equipo no está mal este defensor es muy bueno puede jugar de los dos laterales lástima que salió un sea así que no los vamos a estar probando esta vuelta vamos a abrir las dos leyendas de la lazio que nos están regalando porque sacaron a este equipo nuevo digamos como partner así que es por eso que la están regalando este es un m o 10 clásico tiene buenas habilidades y juega muy bien lo malo es que sea 10 clásico a ver salas alas no está mal es hombre de área aunque ese o la la dorada así que no tiene buenas habilidades así que bueno vamos a estar probando los capas así que a recibir primeros alas bueno dentro está me gusta más que la rosada aunque la rosada con mejores los jugadores en teoría así que a las la mal yo pensé que iba a ser un poquito mejor es raro que lo hayan puesto de con esta media vamos a recibir ahora al otro de leyenda y bueno lo nuevo que ha venido son los icónicos momentos del bayer que en este voy a tirar varios porque quiero rumenigas me interesa muchísimo de que en bauer ya lo tengo y mataus mataus es muy bueno así que lo quiero si nosotros también es bueno no sé si no es uno de los mejores de los centros del juego aunque habría que ver pero me parece que si tiene muchas habilidades muchas habilidades y igual y los jugadores de los jugadores de los jugadores de la semana que han venido esta vuelta son más importantes harry kane quizás de brewing ya tengo a uno no sé cuál es mejor si este o el que ya tengo y bueno en el juego va por ejemplo cuadrado ajá con un montón buenos me gustan todos casi menos obvio el portero así que es bueno pero por ahora vamos a estar abriendo lo que es icónic moment vamos a tirar un par de tiradas ahora a ver si tenemos suerte e interrosada que sea intros rosada no se va a españa pero puede tocar cualquier cosa así que no me no está ni bien ni mal así que bueno vamos a abrir un par más y acá dentro rosada que sí porque no es lo voy a adelantar un mira nos tocó disco no está mal creador de jugadas lo malo que sea eso pero bueno podría ser más algún otro mejor la verdad abrir un par más vamos porque no es intro rosada a través de españa o con bola dorada y es hermoso pero no nos más vamos puede ser que nos toque adelantar juego félix o muy buen jugador nos acaba de tocar acá nunca me tocó uno destacado solamente me tocó otro repetido de este una vuelta así que vamos a ver si nos tocó un destacado para hacer algún entrenamiento a ver ahora no porque no es la estima adelantar vamos a abrir dos más y vamos a hacer un partidito hacer puede ser vamos no porque no es no porque no es adelantar o williams no está ni bien ni mal tendría que tocar un iconic moment por favor por favor que sea rosado por favor por favor vamos no porque delante de vuelta goresca nos tocó está mal este jugador bueno había dicho dos más pero voy a abrir un último en el último y ahora ya vamos dorado dorada digo qué mala suerte adelantar de vuelta mirando con el web que mala suerte la verdad bueno gente hemos tenido mala suerte por ahora no hemos conseguido ningún iconic moment vamos a ver más adelante si puedo abrir más así poder sacar alguno de los nuevos y bueno y aún no están suscriptos no se olviden suscribirse si ya les tocó algún iconic momento también comenten que me gusta saber de ustedes que les sale y demás y bueno nos vemos en el siguiente vídeo chau